¿Qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira hizo una breve parada en Barcelona este martes para dejar a sus hijos Milan y Sasa con su expareja Gerard Piqué. La estrella colombiana quien esta próxima a participar en la prestigiosa semana de la moda en París decidió hacer una parada estratégica en la ciudad condal para encontrarse con su expareja y dejar a sus hijos bajo su cuidado. Muchos seguidores nos estábamos preguntando qué fue hacer la cantante a París en estos días pero nos enteramos como lo dijimos anteriormente que Shakira participará en la semana de la moda. Bueno parece ser que Shakira nos dará una sorpresa a todos sus fans y es que según un periodista francés la colombiana lanzará su nuevo álbum en tan prestigioso evento. El periodista llamado Luis Pisado publicó un tuit a las 7 y 44 de la mañana de hoy diciendo lo siguiente Ir a la fiesta del lanzamiento del álbum de Shakira esta noche en el Acuario de París aparentemente tiene colas de tirena para que las usemos. De hecho, una seguidora le pregunta al periodista que si es cierta la información seguidamente el comunicador le responde eso es lo que dice la invitación de la RCA La RCA son las invitaciones que les envían a los invitados Y otro dato importante tiene las colas de sirena las cuales usó en el último video lanzado recientemente llamado Copa Vacía con su colega colombiano Manuel Turizo Mis queridos amigos y seguidores parece ser que esta linda barranquillera escogió París y es en especial la semana de la moda para lanzar la fecha para su nuevo álbum en el cual muchas de las canciones ya conocemos Esta publicación tiene ardiendo las redes sociales y muchos de sus seguidores cuentan las horas para que la información salga de la misma Shakira Gracias por ver el viaje Gracias.